Hola, espectadores de Tentáculo TV, yo soy Efraín, se van a darles un saludo. Pues esta ciudad se me hace como que de alguna u otra manera te hace que te vuelvas un torneo, como para venir a encontrarte de alguna manera. Yo creo que hay una cierta tranquilidad en esta ciudad, porque esa parte es muy bonita. Puedes dar muchas largas caminatas y eso a mí me encanta, caminar, dar la vuelta y sobre todo, o sea, no es por nada, pero me gusta caminar solo, también me gusta caminar acompañado, no siempre es padre. Pero pues esa influencia en esta, así como de tranquilidad de alguna manera me ha ayudado para poder crear varias canciones que ahorita estoy haciendo ya como mi disco acústico, que estoy compartiendo ahorita tres canciones en línea, que son Nudillos, que es Sintergia y otra que se llama Siempre, He Creado en una Casa Largo, que son estas relaciones que estoy compartiendo. Ahorita que ya pueden también escuchar en vivo, cuando gusten, no presenten seguidas en los cafecitos aquí, en el Centro Histórico de San Luis. Cuando gusten caer, pues ahí se enteran de las fechas en Efraín, en el Manfaro, en Facebook, Twitter, en Claudio y YouTube. Y pues, cuando gusten caerle para que escuchen la propuesta y van a poder escuchar en vivo. Y básicamente ha sido una experiencia que me ha hecho endurecerme un poquito al respecto de... el... como tomar mal las riendas, de ok, esto es lo que hago y ser más seguro ahí como si no quiero y no me hagan. Entonces, ¿cuedes decir que es, digamos, por una corriente un poquito de rock alternativo con algo de protesta? Es definitivamente rock alternativo, pero lo de la protesta ha sido porque... no es porque quiera realmente, o sea, porque no me gusta ser como muy político en el aspecto de... me da mucha flojera, pero tampoco me gusta ser neutral, ¿no? Entonces, en un país que está viviendo una situación tan crítica, de repente es importante como... pues tener un poco de sentido común, ¿no? Y también como resaltar cosas que a veces te estás como... Si tienes la oportunidad de como llamar la atención un poquito hacia el lugar, pues, o sea, más claro. Y ahorita, pues, sí. Radiohead me gusta mucho, no, güey, me play Valentine, o sea, no. Nuevos, no sé, me gustó mucho... Real Blood, una banda que es de un bajista y un baterista, nada más, sí. Y, pues, lo mío me gustó mucho. También me gustó mucho lo mío, aunque suene un poco narcisista, pero... Pues creo que ya después de tanto tiempo, creo que está llegando un proceso, que ya esté satisfecho con lo que esté creando, por eso ya es hora de compartirlo. Si quieren saber más de él, pueden encontrarlo en Facebook, como Frencia Reallo. Todas tus redes sociales nos los repitas una vez más. Claro que sí. Twitter, SoundCloud, YouTube, Facebook. Usted como Efren Serrano Alfaro, lo pueden googlear. En Twitter estamos como arroba Efren Ser. En YouTube teclean mi nombre así, Efren Serrano Alfaro, así aparezco. En Facebook, Efren Serrano Alfaro, con acento, es el personal. Sin acento es el de la música, cualquiera los gusta bien. Y ahí también, en todos los sitios están como las ligas, en todos los sitios en general. No sé, porque tengo varias redes. A algunas les doy más prioridad, evidentemente, a otras no tanto. Pero ahí estamos presentes, ahí me pueden buscar, encontrar fechas, música y entrevistas también. Y bueno, pues está muy agradecido también aquí, contenta que lo tengo por la invitación. Esta será una más y bueno, pues muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos a un corte, pero antes de esto, ¿por qué no nos mandas a tu video? Claro que sí, esto es un video que fue grabado por PideGrabaciones González. Precisamente un chico que me escuchó en el cambio en que se llama Juan. Me dijo, yo grabo videos que andan tipito a grabar uno. Este, me fue a ver a varias presentaciones, me grabó. Y luego eso hay una juxtaposición de imágenes como otra cosa. Y no sé, el video lo pueden ver ahí en YouTube. Lo encuentro ahí como Nudillos, Efren Serrano. O Efren Serrano Nudillos, de cualquiera de las maneras. Vamos.